Hola, muy buenas queridos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo random para el canal Y bueno, para el día de hoy traigo Plantas vs Zombies Héroes Que es un juego de cartas tipo Clash Royale, salvando las distancias por supuesto En el que, pues, tenemos que atacar al contrincante con distintas cartas de plantas o de zombies O no lo sé muy bien porque he visto algún vídeo pero no me he enterado mucho Así que para el día de hoy vamos a jugar los primeros pasos de este juego Vamos a jugar el pequeño tutorial que hay al comienzo Y no sé, veremos entre todos ahí como va este jueguecito que he visto en internet que está bastante chulo y gusta mucho Y bueno, habéis dicho esta pequeña introducción, comencemos con el Plantas vs Zombies Héroes Bueno, estamos aquí en el juego, como he dicho, vamos a comenzar con el tutorial para ir avanzando poco a poco todos juntos Y comenzamos con... Saludos vecino, me llamo Deir el Loco, pero puedes llamarme Deir el Loco Vale, genial Te contaré un secreto, se acercan los zombies Prepárate para defenderte, arrastra una planta al patio Bueno, como veis, tenemos las cartas debajo Que son las plantas estas, los que lanzan guisantes Porque recuerdo mal Y le pinchamos, vale, vamos a... Ahí está, lanza guisantes Básico común, guisante planta, tiene uno de ataque y uno de vida Vale, empecé a pelear contra los zombies en 2009 y no para nunca Vale, pues cogemos una y arrastramos y ponemos aquí Vale, y tenemos un zombie allí y aquí una planta Esto es... Le pincho... Que pasamos de turno, vale Ponemos planta y pasamos de turno Este zombie tiene uno de fuerza, así que inflige uno de daño Perfecto Y esta planta tiene uno de salud, así que hace falta uno de daño para destruirla Pues entonces me mata, ¿no? Vale, me dispara ¡Oh, oh! Pero la planta devuelve el ataque Ok ¡Pum! Perfecto, o sea, entonces hay que saber Que se ataca uno, el otro lo devuelve el ataque Sea como sea Perfecto, vale Me acaba de tocar una carta tocha Vale, ahora es el turno de los zombies Me pone dos plantas Vale, genial Las plantas tienen un coste de soles para entrar en juego Tiene dos soles para gastar este turno Vale, entonces vamos a utilizar dos lanzaguis antes de estos Ahí está Ahora toca el turno de ataque, de lucha Y me disparan Le disparo Me dispara Le disparo Así que... Kataklunkin Limpieza Vale Siguiente turno 3-3 Se va abriendo otro camino Vale, me ha tocado creo que un poder El turno de los zombies No ha querido hacer nada Vale Y ahora me toca a mí Turno de las plantas Pon las decoraciones al tener del jardín Doctor zombie trama algo grande Vale, entonces si se ha guardado ¿Qué dices, chaval? Es el héroe Tron Tombox 5000 Está convirtiendo a los zombies en héroes ¿Qué dices? No, no Donut Put White White Pull El héroe Tron falla Y comienza la batalla Vale, también me convierte en las super plantas Toca para continuar Vale Super planta contra super zombie Vale, ahí está Parece que tenemos como héroes Bueno, por eso se llama plantas versus zombies Héroes Evidentemente Derrota al héroe zombie Y reduce su luz a cero Vale Y nuestro héroe es la planta esta de las sombras Vale, usa el super poder de sombra verde en la línea central Vale, ¿qué hace esto? Es premium legendario Cuidado, eh Ráfaga precisa Realiza un ataque de 5 de daño en la línea central Vale Es como un ataque Entonces la ponemos aquí Hace super ataque Pum Y le ha quitado 5 de daño Vale, muy bien Y seguimos teniendo un sol Así que ponemos esta aquí Perfecto Pasamos el turno Luchamos y atacamos Pum 1 de daño Bien Vale, genial Entonces creo que ahora nos deja un poco A nuestro albedrío Para poder hacer las cosas Vale, crece seta Tiene una habilidad especial Toca para verla Vale, ¿qué habilidad tiene? Vamos a verlo Crece seta Al entrar en el juego Otra planta tiene más No más 2 Oh, interesante Vale, es un juego de cartas No rollo que la royal Es más un poco Hearthstone Más o menos Porque cada cara tiene su habilidad Y tal Y suma stats Bueno La verdad es que Puede estar bien este juego Vale, entonces Tenemos 3 Pues la vamos a poner ¿Dónde la podemos poner? Vamos a ponerla aquí Vale, perfecto Damos dos más Otra planta Que va a ser a esta Perfecto Y tenemos una planta de 3, 3 Vale, no la he puesto aquí Porque me la va a matar Entonces prefiero que ataquen Que quiten 5 Ahí está 2, 3 Y que este me ataque a mí 1 No me importa Me ha quitado una de vida Así que ahí está 9 de vida Perfecto Tenemos otra más Vale, ataque de zombies Vale, turno de las plantas ¿Esto qué hace? Martillo seta Seta planta 5, 4 Básico común Vale Pues creo que vamos a poner Este de aquí Ahí Para que le dé A este Más 2 Más 2 Tengo un 4, 3 Tiramos Aunque me la va a matar Pero bueno Me cargo a este Ahí, le quito 4 de vida A este Me da Me le cargo Me da Me le cargo Genial Vale Vamos muy bien Este va afuera Ya tenemos 7 Oh Fertilizar es un truco Ponlo en juego para que actúe un sujeto especial Vale A ver que me saca Turno de los zombies Me saca 5, 5 Al sufrir daño Crea un suebi Vale, pero está muerto ya O sea, no me va a hacer nada Me va a hacer 5 años Pero no me importa Fertilizante Una planta tiene más 3, más 3 Perfecto Aprende está así Pero es potente Pregúntaselo a cualquier planta Vale Coge a fertilizante Se lo ponemos Vale, si clico Ahí Se lo ponemos a este por ejemplo A la super seta Pum, pum Y tenemos una mega seta De 7, 6 Atacamos Ataque 1 Hasta luego Vale, nos ganamos Al zombie jefe Genial, vale El juego de momento Lo hemos ido pillando Está bastante interesante Tiene ahí como muchas tácticas No es como Clash Royale Como he dicho al principio Y tenemos sobres No me lo puedo creer Tenemos hasta sobres Conseguimos sobres Vale, este sobre por ejemplo Que nos toca Abrimos 2, 3 Vale, 3 cartas No, 3 sobres Le hecha Abrimos y nos toca Basio común Vale Vale Y vale Bueno Vamos a ver Que es lo que nos ha tocado Plantorcha Lo nazalizante Es que está detrás Obtienen más 2 Vale, interesante Es como un escudo 3 de vida Y los demás Obtienen más 2 Me gusta Repetidora Después de combatir En su línea Realiza un ataque extra Interesante Y frijolito Frijol planta Vale, 1-1 Que tampoco hace mucho Vale, genial Guardamos Vale, vamos a ir a por la siguiente misión Que nos toca Contra Super cerebro Super planta Aquí hay sombra Vale, tenemos 20 de vida Y varias plantas Vale, tenemos 1 Comienza cada partida con un superpoder Gana más utilizando el superbloqueo Vale Superpoder Turno zombies Vale Turno plantas Me ha puesto esto Que hacía Que realiza ataque de 5 daño La línea central Vale, no lo voy a utilizar Que me quite uno Porque paso la verdad Pasamos de turno Que me hago uno de daño Tu indicador de superbloqueo Se carga cuando tu eres sufre daño Se rellenan 1, 2 o 3 partes Al azar con cada golpe Vale Cuando esté lleno Tu eres bloquea el golpe Y gana un superpoder Me interesa Consigue 3 superbloques Por partida Vale, seguimos Me ha sacado Uh, cuidado, eh Este que hace Zombie Nada, no hace nada Tenemos un fijolito Que hace 1-1 Así que le vamos a poner Por aquí, por ejemplo Este ataque no quiere hacerlo De momento Ahí Lo guardamos Por si acaso hubiera algún zombie tocho No le queremos cargar Vale, nos hace 2 de daño Estamos ahí cargando Voy superbloqueo Que tuviste el ataque Y obtuviste un superpoder gratis Vale Pues, de guay Arrastre y juegala Una planta tiene más 2 más 2 Vale Súper raro Agrandar Pues la vamos a guardar Ahí está La guardamos para otro momento Me ataca Y me le cargo Bien Siguiente ronda 3 Perfecto Ya podemos hacer algo más interesante Tenemos aquí Tú lado de los zombies Este zombie se esconde Debajo De una lápita ¿Qué podrá ser? No lo sé Así que vamos a ponerle este Es por lo que va a tener su niña Realizado un ataque extra Vale, vamos a ponerle aquí Ahí, por si acaso Para No sé, para bloquear Lápida Cuando explica el daño Rago una carta Vale Tiene 3 de vida Vale, pues le podemos matar Le va a hacer 1 1 Y yo ataco 1 Y 2 ¿Cómo que no? Ataque extra ¿Dónde está? Eh, eh Ahí está Ataque extra Y muere Bien Interesante Me toca Vale, tenemos Oh, bien, bien, bien Tenemos este que me gusta Tenemos una que protege Este rago una carta Vale A ver, vamos a ver Cómo podemos jugar esto Pon el juego A plantorcha encima de repetidora Para protegerla y mejorarla Eso sí que es una combinación potente La verdad es que está bastante bien Pero ¿Qué podemos utilizar? Vale, podemos meter un bicharrado aquí Con esto Con esto Con esto Y con esto Serían O sea 2-2 3-3 Serían 5-5 7-5 O sea, quitarían 9 Por 2-18 O sea, me podría cargar Casi de un golpe Básicamente Pero vamos a Guardarlo Yo lo vamos a guardarlo Podemos aguantar el envite Así que vamos a poner Vale Eh Ah, tenemos este aquí Hmm Espérate Vamos a poner aquí este Este le protege Podemos Agrandarle Así le damos más vida Bien 6-3 Y ya está Yo creo, ¿no? Vale, perfecto Aguantamos Lucha Me va a quitar 3 de daño No me importa Porque me va a dar un poder incluso Ahí está Bloqueamos Hace rebotar un zoom elatorio Vale, tenemos esta magia Lo guarda ahí Ah, ataco yo 6-6 Le voy a quitar 12 de daño Perfecto Está 8 O sea, estupendo Y más daño No me importa Va a morir Pero ya Vale Vamos a petarle Tú no te los zombies Me ha metido una lápida Estaba claro Pero no me importa ¿Esto qué hacía? Hace rebotar ¿Qué es rebotar? Devuelvo la mano a su propietario Me encanta Perfecto Lo quitamos Voy a lanzar el superpoder Aquí Ahí está No hay zombie Vale Ha quitado Ah, aleatorio Perfecto Podría haber quitado a este Bueno, no pasa nada ¿Esto cuánto quitaba? Quitaba 5 de dañanía central Vale Vamos a hacer una cosa Tengo 4 Tengo 4 Vale Vamos a poner este de aquí Ahí Normal Le vamos a meter fertilizante Ahí Y creo Que ganamos ya Porque son 4 Y este Depende Cuando una pirata en fije le daña al héroe Vale, aquí 1 Fuera Nada Le mato Y le ataco otra vez Y está eliminado Vamos ahí Dios mío Qué partida más guay Vale, vale Lo hemos entendido Cabum Lo hemos hecho bastante bien Las plantas ganan Perfecto Aquí tenemos más sobres Vamos a abrirlos Toca para conseguir sobres A ver que nos toca Queremos cartas mágicas O algo Supongo que habrá cartas mágicas Cartas legendarias Carta de todo rollo Abrimos los 3 sobres Y nos toca Básico común Bueno Vale, 3 básicas común No problema Vamos a ver que nos ha tocado Nos toca la coltapulta Al jugarse la altura Lo tiene más uno Más uno Vale, interesante Florecer Flortruco Roba 2 cartas Vale Y rabo de gato Animal planta Amfilio Interesante Con 3-2 Vale, bueno Buenas cartitas Guardamos Volvemos al patio Y vamos a jugar La última de las partidas De tutorial Porque creo que está bien Ya son 3 partiditas Englosando un poco Para ver más o menos Como va el rollo Y como hemos visto Tenemos alturas Y agua Así que La planta que ponía Las alturas Y la planta que ponía el agua Ahí podemos jugar con yo Eh, super cerebros No gasto sus cerebros Seguro que traba algún truco Vale, así que vamos a sacar Nosotros aquí esta Para dispararle Le quitamos Bueno, ahora tocan Los trucos de zombie Vale, zombies pueden jugar Trucos después de que jueguen Las plantas Vale, fíjate Daño una planta Que maldito bastardo Vale, me la ha matado Vale, un culetazo Perfecto, lucha No hay nadie para luchar Así que no hacemos nada Vale Vamos a ver Que podemos sacar Tenemos fertilizante Vale Los zombies van primero Vale, a ver que nos saque Este zombie Después las plantas juegan cartas Sí, eh Después van los trucos de los zombies Vale Y después la lucha Así que los zombies como que tienen Como dos Dos turnos Pero Claro Tienen que gastar todo No sé cómo vengo Esa azotea parece útil Y mira, hay agua allí Tenemos agua para el anfibio Y este para la azotea Entonces Coltapuntas hace más grande Sobre las alturas Pues lo probamos aquí Tiene 1-3 Y tenía la habilidad Que sube 1-1 De las alturas Así que perfecto Porque así matamos a este Aunque podamos Bueno Luego disparará supongo Trucos zombie A ver que hace Roba dos cartas Bueno Ahí está Pero bueno Como veis También cuesta cerebros Así que Tiene que jugar con los cerebros Para los dos turnos Vale Nos ganamos al zombie Genial Vale Ya tenemos que la catapulta Vale Turno de los zombies A ver que me saca Un anfibio 1-1 Vale No me importa Porque tengo aquí un anfibio De 3-2 Así que vamos a colocarle aquí Ahí está nuestro gatete Subido Bien Pasamos turno Truco Le quedan dos cerebros Lucha directamente Vale La call Dos de daño Y este Me cargo Ahí está El zombie Este de pendiente Sigue de turno 4-3 Boom Tenemos flores Con estas flores Robamos cartas Vale ¿Qué podemos hacer? Usar fertilizante Esto que hacía Planta tiene más 2-2 Y más 3-3 Vale Pues creo que Y con esto robamos carta ¿No? Vale Pues creo que vamos a ponerle A este Ahí Más 2-2 Para que tenga algo de vida Bien Y luego vamos a robar 2 cartas Perfecto Vale Dame las cartas Vale Y vale Perfecto Genial Para el siguiente turno viene De perro Lápida Cuando decís que daño Robo una carta Bueno no me importa Tiene 1-3 Me la voy a cargar Ahí está 2-5 Vamos ¿Qué hace? Ah cuando hace daño Robo cartas Que maldito Vale Perfecto 11 Vale creo que está Hecho una pena ya Me toca el siguiente turno Turno de los zombies Pon ahí 1 Turno de las plantas 5 y 2 son 7 Vamos Está Está prácticamente muerto Así que vamos a jugar Esto que es 3-3 Son 8-6 8 y 2 son 10 Vale no me le cargaría Así que vamos a jugar un poco más a la defensiva Entonces vamos a poner Este aquí Ahí Y este aquí Genial Para cubrir un poco Entonces Nos vamos a cargar a este Atacamos directamente Y creo que con esto 5-2-7 Ah Esto es una planta que tenga 4 más Que maldito Eso no me lo esperaba Vale me acaba de joder un repetidor Luchamos 2 Pum Me ataca 1 Mueve un zombie después Este realiza un ataque ¿Qué es eso? Super ataque zombie ¿Qué es? Esta es container Vale ya ha movido Me quita 1 y roba carta Vale 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 Atacan Ataca otra vez Y ataco yo Vale Realiza ataque 5 años Vale me ha tocado Una carta premium legendario Rafaela Precisa Por lo del escudo Arrastre y Juala Lo juego ya Lo vamos a esperar Vamos a guardar Bueno es un turno Justo le tengo Así que venga Vamos a utilizarlo Superpoder Pum 5 Vale dejamos a 6 Y aquí dejamos a 1 Así que está ya casi muerto A ver que juega él Turno zombies Vale me saca ahí este Que no me importa Le vamos a meter Fertilizante a este Bueno por poner algo Ponemos A este que le mete Más 2 Vale vamos a meter este Porque es anfibio Así que podemos Utilizarle también Vale genial Y le damos Vale creo que esto solo va Para las plantas Para lo que son plantas Este no es planta tal cual Pero bueno ya hemos ganado Así que Fácil y sencillo Vamos Cabum Vale vamos a hacer la apertura De sobres final Las plantas ganan Por supuesto 3 sobres de 2 más Conseguimos A ver que nos toca de cartas Estas 3 cartas básicas Seguramente A ver Que es Que es Va a ser común Vale Vale Y vale Genial Nos tocan Ahí está Abrimos Campa de invierno Tenemos a dos cuando un zombie Se ha congelado Vale interesante Y el aguisante Cuando se utiliza el daño Un zombie lo congela Así que con estas dos Hacemos buenas cartas Y tripitidora Ataca en su línea Y en el otro lado Oh o sea que puede atacar En 3 líneas Esta puede ser muy buena Solo quita uno Pero si le ponemos delante Un barril de fuego Hace más daño Encima tiene bastante vida Así que Interesante esta carta Muy muy interesante Ya chicos Pues esto es El juego Plantas vs zombie Héroes Y poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Este jueguecito Si así ya sabéis que Un like se agradece Y si veo que este vídeo Llega a muchos likes Si os gusta muchísimo Me podéis ver en los comentarios Si hay que os mola y tal Pues seguiremos Treniéndolo al canal Así que nada más Que gracias de nuevo Y nos vemos en el próximo vídeo De plants vs zombies Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!